Y escuche bien, la Cámara de Cuentas envió a la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción 68 auditorías practicadas a instituciones públicas que contienen indicios de violaciones a las leyes y comprometen la responsabilidad penal de los funcionarios a cargo. Algunas de las entidades auditadas son los Ministerios de Economía y de Deportes, la Corporación de Empresas Eléctricas Estatales, la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado y la Lotería Nacional. También Bienes Nacionales, la Dirección General del Presupuesto, la Liga Municipal, el Fomper, los Ayuntamientos de Santo Domingo Oeste y Norte y el Cabildo de Santiago Caramba. La Cámara de Cuentas subraya que estas revisiones contables practicadas al gobierno anterior están disponibles en la página web de la institución fiscalizadora, pero que pocos medios de comunicación se han hecho eco de su contenido. Aquí estamos.